¿De qué parte? ¿Dónde tú eres, anda? ¿De qué parte? ¿De la de Metro? La Vieque. ¿Dónde tú eres, cabrón? En bus te canta. ¿Toda tu vida? ¿Tú no hiciste en Vieque? No. Yo nací en Nueva York, pero me fui en Vieque. ¿Toda tu vida, chavoquito? Nueve años. ¿Toda tu vida, chavoquito? ¿Cómo es esa vieque? Es Puerto Rico, pero... Sí. Tiene que ser un poco diferente. Yo fui una vieja a cantar a Vieque. Sí, sí, sí. ¿Se siente bien, cabrón? Como tú admiras aquí, después lo tienes ahí, ¿sabes? Yo era fanático de Rastigringo. Cabrón, con Rastra, cabrón. Rastra fue increíble también porque, cabrón, a Rastra, viste, coñuelo, pues ya conocí al Primo. Pero Rastra, yo no conocía a nadie. ¿Cómo, cabrón? Rastra ya era diablo, ¿verdad? Rastra, cabrón. Quisó la vida, cabrón. ¿Me entiendes? Me parece tiempo, voy a Rastra y voy a ser como que...